La emoción es que, por ejemplo, ¿cómo se quita el sombrero? ¿Cómo anda? Cuando va a ver a la viuda, ya entonces, que habla con los tipos antes de que le escupan, cómo llega, cómo le dice al hijo, sí, ven, se para, ven, sube conmigo. Y la presencia del niño siempre. ¿Puedo hacer una pregunta estúpida de ignorante, supino? Pero que a mí me chirría mucho la película. No soy figurinista y no sé los directores cómo manejáis esa situación. Primero, ocurre en el sur de Estados Unidos, ocurre en verano, hace un calor espantoso. El calor es motivo de conversación en varios planos. Y sin embargo, siempre van con el chaleco, con la chaqueta, con el sombrero. Y yo digo, hombre, no, no me fastidies, tú llegas a tu casa, hace un calor espantoso. Tendría que ser así. A lo mejor ese tipo de personas, aparte de que crearon un icono. Nadie iba en camisa, como te digo yo. Esas modas de ahora, o cómo es ahora, que todo el mundo iría ahora, diez años después irían en vaqueros y eso. Pero esto ha estudiado, si es el año 32, ya te digo yo, que había pasado por un, que llaman ellos, production designer. Y eso, he visto cómo era, no solo el pueblo de Maicon, sino ocho o diez de al lado. Y él va así, y además lo dicen. ¿Qué calor hace? Y lo dice, pero además lleva sobre el chaleco un jersey. Sí, 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 sí. ¿Qué calor hace por las noches? Va arrugado todo, porque nadie se quitaba la cámara. Pero para crear el icono de la imagen de Atticus, a mí me parece que era fundamental ese vestuario, porque la imagen de él ha quedado ya para la historia del cine, de la humanidad. Traje blanco. Si se cambia de traje cada dos minutos. Bueno, tú recuerda que incluso, por ejemplo, a principio del siglo en España, y eso lo recogen las zarzuelas y las comedias, arniches y tal, en agosto dicen que hace mucho calor y van con traje a las verbenas. ¿No lo has visto? Más me ha seguido con corbatas. Entonces nos la pizan. Y es que no se podía. No, es que no era. Yo creo que era una cuestión de respeto, ¿no? No, es que eran modas. Era así, ¿no? Eran modas. Se respetaba a la gente que llevaba traje. Él era un abogado y iba así, pero es que los demás iban igual. El xerife también va. Pero, por ejemplo, el señor Cunningham, y todos los que van a linchara, esos ya no van vestidos de traje. Por eso te digo que hay como una especie de deseo de respeto. El médico también va en pleno verano. Pero eso está estudiado. El vestuario de aquí va con que fuera verano, porque además lo dicen que es verano, cuando ya acabó el verano y ya... Pero luego viene el otoño y van vestidos iguales. Por lo tanto, cuando empieza el colegio, hay un tramo de la película que están yendo al colegio. Antes, pero yo lo recuerdo de España, pero ya no el año 62, que yo entonces trabajaba ya en el banco todo el mismo, iba con traje y corbata. Es que si no, no podía decir. Sí, con camisa de manga corta. Incluso la gente se quitaba la chaqueta que llevaba y se ponía una de trabajo. Pero lo entiendo. Lo más que el calor por la tele. Lo que dejaban era la manga corta. O sea, 40 grados en Madrid o en Barcelona, en las terrazas, la gente iba vestida con esta camisa, la corbata, la chaqueta, todo el mundo. Nadie se lo quitaba, pero esto era así. Pero ya hace más años con el sombrero o la gorra. Eso es. Si es una clase, sombrero o gorra. Déjame que os cuente una... Es que creo que tiene mucho que ver con Gregory Peck. Le estamos hablando mucho de él. Y yo creo que es que de alguna forma es el actor y la persona. Es decir, porque Gregory Peck parece ser que era muy buena persona. Y creó alrededor del rodaje de esta película pues un equipo muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a la niña que no se dedicó a esto, que dejó... Me hizo tres cosas y se dedicó a otras. Era la hermana del director John Badham, el de cortocircuito, tal. Bueno, tendría sus cosas que hacer. La siguió llamando por teléfono durante toda su vida y la seguía llamando Scout. Hola, Scout, ¿cómo estás? La persona que leyó la elegía final en el funeral de Gregory Peck fue el negro. El negro al que salva en esta película o al que intenta salvar, mejor dicho, en esta película. Quiero decir que era un tipo también que, al parecer, por lo que cuentan, generaba una cierta bondad a su alrededor y por eso le hace quizá... Por eso le vemos tan metido en este papel y pensamos todos que es el papel de la vida de Gregory Peck. Dices esto yo y lo digo por primera vez. Yo he tenido tres encuentros con Gregory Peck. Pero de esos que dan huella a ti, no a él, ¿entiendes? Y en cambio, pasados dos años, en una entrevista que le hizo Isabel Presley en Nola, y yo no conozco a Isabel Presley, no la he visto en mi vida, él le decía, déle usted recuerdos a José Luis García de mi parte porque tuvimos unas charlas estupendas y tal. O sea, que debía ser una persona como muy especial en ese aspecto, en recordar a la gente esa. Pero no se puede tener esa apariencia y ser un hijo de esa cara. Eso no puede ser, eso es imposible. No, no. La naturaleza se traspocaría. La propia mirada te traicionaría. Claro, claro, claro. En cambio, por ejemplo, Humphrey Bogart, pues es difícil pensar que fuese una gran persona. No, pero eso que tú dices, y que la chica mantenga relación con él, que el actor de color vaya a su funeral y diga unas palabras, todo eso. Y el que, siempre todo el mundo hablaba muy bien de él, y fue presidente de la academia, y hablaba en maravillas, y era un hombre ecuánime, un hombre libre pensador, que era este tipo. Y claro, el papel, es que yo creo que se encontró como un guante. Es que este es para mí. Es que no puede hacer lo otro. Lo cuenta Robert Mulligan, que le llamaron y le dijeron, pensamos en usted para hacer esto. Hemos hecho la producción. Estamos terminando el guión. Usted no conoce todavía el libro. Le mandamos el libro y el guión, que no es definitivo. Y bueno, usted lo lee y ya nos lo dirá. Y cuenta Mulligan, a las siete de la mañana, ya ha leído el guión y estoy terminando el libro. Cuenten conmigo para lo que quieran. Yo hago la película. Esa misma noche se lo le dio. Estaría bueno que le hubiese puesto pega. No, pero bueno, siempre hay gente que le mandas a lo mejor una historia muy buena. Está la historia del cine llena y no lo ve. No, no, este vio claro que Atticurfinch era él y que iba a pasar a la historia como Atticurfinch. Esto no lo tenía nadie previsto. ¿Cuánto fue? Hace seis años o cinco, ¿no? Eligieron cuál era el personaje del siglo XX y fue Atticurfinch. ¿Cuál era el héroe? El héroe del siglo. El héroe, sí, lo tengo que ver. El mayor héroe del cine de todos los tiempos. Era exactamente el héroe del siglo XX. Pues a mí, por ejemplo, en el juicio, me parece por otro lado que tiene cosas muy interesantes, y vamos a poner alguna peguita a la película, a mí, por ejemplo, me parece, y yo creo que no hay que ser muy listo, que enseguida se descubre por dónde va a ir la defensa. En el momento que insiste en lo de que el otro le dio en el ojo derecho y no sé qué, tarda demasiado en llegar a la resolución cuando el espectador más abezado dice, hombre, está claro, a este no le puedo dar esta bofetada a un señor que no puede mover la mano izquierda. Y si os fijáis que es un detalle curioso, el niño pequeño al final, cuando está en la cama, la herida también la tiene en el ojo derecho. No sé si os fijáis, cuando está al final que se ve que el que le ha dado la bofetada ha sido el zurdo, el zurdo este que va repartiendo bofetadas con la mano izquierda. Y luego, yo, con todo respeto para los que no estéis de acuerdo, a mí la música del Mermestin me gusta mucho como música, pero me parece que en algunos momentos de la película está utilizada casi, casi como si fuera una película de dibujos animados. Hay momentos que la música está subrayando todo lo que ocurre. Y yo algunas veces pensaba, digo, esto estaría mucho mejor en silencio. Lo siento, a mí me ha colado totalmente y no me ha dado cuenta. A mí cuando los niños están corriendo y la música, la música ha dicho que hacen los dibujos animados cuando se paran, se paran, cuando corren hacia YouTube. Sí, pero eso es un poco lo que dice a mí lo que era la época es el tema. El 62 no era tanto. Pero no el acompañamiento que era de la época. A mí el tema me... No, pero yo, el tema... El tema es una maravilla. El tema de Mermestin es que tú lo oyes fuera de la película en una banda musical, de bandas sonoras, y tal. Si yo la pega, no se la pongo a Elmer Westin, se la pongo al montador musical que la ha utilizado... Sí, no, y quizá el otro tema de Westin, que es el segundo tema, el tema es el tema del que empieza con los acuerdos pequeños, pero luego el que subraya la acción, las carreras, todo eso, ese es otro tema menos habitual. A mí me gusta porque después de haber hecho Los Siete Magníficos, que es un tema inmortal, no ya para el western, para los anuncios, para todo, que al año siguiente haga este tema que no tiene nada que ver, demuestra la capacidad de un tipo como Bernstein, de que, hombre, que es asombroso, que puedes hacer Los Siete Magníficos y puedes hacer matar a un ruiseñor. Es matar a un ruiseñor, pero ¿se estrena así o como matar a un ruiseñor? Yo creo que le quitaron la A, o no, yo creo, no recuerdo, ahora figura en muchos sitios matar a un ruiseñor y lo correcto es matar a un ruiseñor. Sí, lo que pasa es que hay como una especie de A, pero bueno, eso estaba en todo, acuérdate del libro ese que es muy bonito, de César González Ruano que es mi medio siglo, se confiesa a medias, mi me, mi medio siglo. Bueno, y la película esta última que no me acuerdo cómo se llama, esta que le dieron el Oscar a Javier Bardem. Sí, antes que anochezca. ¿Antes de que anochezca? Sí, bueno, Antonio, ¿y nunca le han puesto el de? Hemos discutido con este tema.